2, 1, va García, gol, 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 de Newell, de Newell, de Newell, García, Juan John García, Juan Manuel García, 24 minutos del complemento, y desde los 12 pasos, arquero hacia la derecha, pelota hacia el medio, se abre el marcador, aquí en el Marcelo Bielsa, y un gol, gol, es uno, va hacia el cero, Juan Manuel García, gol. Seco, el arquero va para el otro palo, le amaga a García, señores, y en un partido que estaba duro, cerrado, donde ni un chiva, García de penal, abre para la victoria, rojinegra. El tercero para Juan John García en esta Copa de la Liga. Y hay un nuevo cambio en Banfield, que va a ingresar Franco Quintero, Juan, justamente el autor del penal en el partido con River, se retiró Ezeiza. Y es el segundo tiempo. Y sí, porque sabe que son tres puntos fundamentales, encima enfrente está su ex equipo, ¿no? Otro condimento aparte. Pelota que sacaba Arboleda, cuando Balinio apunta al círculo central, aquí en el estadio Marcelo Bielsa, ha vuelto al triunfo Newtol Boys. Tres puntos de oro para la lepra, por la fecha once, zona A, Copa de la Liga, Newtol Boys uno, a un fiel cero. Gana, y eso es lo único que importa a esta altura, verlo a Newell, ahí, segundo, en el grupo A, esperando que jueguen los demás, aferrarse cada vez más a la ilusión de los cuartos de final, Newell se ilusiona, no juega bien, pero ¿qué importa a esta hora? Pesteja al público roginero, García se convierte en el símbolo de la victoria, otro parto de nalgas que le tocó a Newtol Boys, que jugó, que empujó, que peleó, y que tuvo como hecho detonante la expulsión de Tanco, que desarmó y desarticuló la mitad de cancha. Ya hemos jugado 49 minutos con Newell jugando por momentos dentro del área de Banfield, sin terminar de redondear, de incomodar, de inquietar al arquero Boloña. En el final del partido, un tirito más o menos para la volada de Arboleda, y la llegada de Castro, y la llegada de Fernández. En el cabezazo, insisto, el abrazo de los jugadores de Newtol Boys, el saludo de Arboleda con sus seis compañeros, una gran victoria para la estadística. Newtol Boys, García, el símbolo de la victoria, en Newtol que trabajó mucho, 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 pero mañana cuando empecemos a desandar el camino de los más y los menos, y cuando haya pasado la pirotecnia emocional de la victoria y de la tabla que lo tiene ahí arriba, encontraremos que aparecen algunas dificultades. Un equipo que no le incomodó nunca defensivamente a Newtol Boys, básicamente en el segundo tiempo, pero que le dio trabajo en la mitad de cancha, y le dio cariño, nos vemos, felicidades. Y le costó trabajo en el último tramo, beso, nos vemos en los juegos, y le costó trabajo entrar en el final. Cuando arrancábamos la tarde, esperábamos, teníamos el tema de Castro, el tema de Reasco, ni Castro ni Reasco. Queda la buena, que es la vuelta de Bangioni, queda la buena, que es Sanguinetti. Y si me perdonan, no sé si tenemos entrevistas o jugadores, leo porque... Sí, Juan, estamos con el audio de la tele.